Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez, pero no puedo, nos falta tiempo. Estoy ansioso de llenar tu vida de bellos momentos, de tus sabiertos, futuro en mi guardo. Y que seas mía y solamente mía, ese es mi sueño, lo que es mi amor. Lo único que te pido acá es mi amor. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy. Por pensar que si se puede creer en el amor, no puedo dejar de agradecer a la vida. Por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás en mi vida, te estoy convencido de que nadie te rompe. Tú, a mí. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy. Por pensar que si se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer a la vida. Por encontrar a quien tanto pedía. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias por ver el video.